Y miren, el día de hoy se generó un verdadero zafarrancho en el centro de Cuernavaca cuando elementos policíacos y autoridades municipales pretendían desalojar a comerciantes ambulantes que se establecieron el día de hoy en el Zócalo Capitalino. De hecho, se alegaba que estaban amparados, que se contaba con amparos para poder ejercer la actividad comercial en el Zócalo Capitalino. El día de hoy, como observamos en las imágenes, Javier López Sánchez, miembro del Partido Acción Nacional y también asesor político del diputado federal del Partido Acción Nacional, Javier Bolaños, pues defendió a un grupo de comerciantes que mediante el amparo, pues obviamente se instalaron en el centro de Cuernavaca. Esto a pesar de que existe ya todo un proceso de reordenamiento dirigido por el Ayuntamiento de Cuernavaca. Ahí observamos cómo se empieza a generar el zafarrancho al pretender mover uno de estos negocios. ¡Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!